Con el número 2 de la Asociación Cardenal Caro, Manuel Ibarra montando acá a Guinera. Con el número 3 de la Asociación Litoral Central, Felipe González montando a Distinguío. Con el número 4 de la Asociación Santiago, Juan Pella montando a Embará. Con el número 5 de la Asociación Litoral Central, Ricardo González montando a Chao Nomás. Con el número 6 de la Asociación Ojiñez, Alfonso Navarro montando a Estudiante. Con el número 7 de la Asociación Litoral Central, Juan Pablo Juan Salida, en Así Será. Con el 8 de la Asociación Maipo, Manuel Cataldán montando a Tomatudo. Con el número 9 de la Asociación Cardenal Caro, Manuel Ibarra montando a Chilita. Con el número 10 de la Asociación Ojiñez, Alfonso Navarro montando a El Número 12 de la Asociación Menipilla. Benjaví Moreno montando a Gran Señor. Estos jinetes realizarán los ejercicios del Sistema B, que consiste en morfología. Andares, la troya, el vol a pie, vuelta sobre, parado, para finalizar con desmontar y montar. Estos jinetes realizarán los ejercicios del Sistema B, que es el 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 Sistema B. Estos jinetes realizarán los ejercicios del Sistema B, que es el Sistema B. Estos jinetes realizarán los ejercicios del Sistema B, que es el Sistema B, que es el Sistema B. Estos jinetes realizarán los ejercicios del Sistema B. ¡Gracias! 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 ...central montando a Arlinting Nío. Arlinting Nío Mastrología ha sido evaluado con cuatro puntos. Siguiente prueba, ándale. Siguiente prueba. 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 Siguiente prueba.